Vamos con tres noticias, la primera, las palabras de Laporta sobre el posible regreso de Messi al Barcelona. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que si Lyon, el Messi y Neymar quieren regresar al club catalán, tendría que ser gratis. A la vez que remarcó que además el técnico debería dar el visto bueno para ver si pueden encajar o no en el nuevo proyecto. Todos estos jugadores, para volver algún día al Barça, deberían venir gratis porque no estamos en condiciones de realizar una transacción de compra que pueda costar una transferencia. De estos futbolistas, aseveró el mandatario del club catalán. Asimismo, añadió que habría que ver si son jugadores que están libres, están en el mercado y pueden encajar en el nuevo proyecto del Barcelona. Tras lo cual remarcó, como jugadores, los dos me gustan mucho, tienen una calidad excepcional y ya los hemos disfrutado. En diálogo con el SportU, además manifestó acerca de la salida de Messi. Leo se fue como se fue. Todos hubiéramos querido que acabara su carrera deportiva en el Barça, pero por el fair play y por la propuesta del Paris Saint-Germain no ha podido ser. La porta le apuntó al club parisino luego de que, cuando todo indicaba a que Kylian Mbappé firmaría como libre por el Real Madrid, terminó oficializando su renovación con el Paris Saint-Germain hasta 2035. Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el Paris Saint-Germain han firmado casi su esclavitud. Son los efectos que un club tenga un estado detrás. Eso va en contra de los principios de la Unión Europea. Es una reflexión en lo que se refiere a la sostenibilidad del fútbol en Europa, expresó. Por otro lado, habló acerca del año de Xavi Hernández al mando del Barça. Lo ha hecho muy bien, pero nos hemos encontrado con un final de temporada desastroso. Esta situación nos refuerza en la idea que hemos de reforzar el equipo y tomar decisiones importantes, finalizó el dirigente de 59 años. Por tanto, estas son las condiciones que dice Laporta, que se tendrían que dar para la posible vuelta tanto de Messi como de Neymar. Vamos a hablar ahora precisamente del brasileño, y es que también se ha referido a su futuro. Neymar no sabe nada de que el Paris Saint-Germain quiera deshacerse de él. El brasileño, en unas breves declaraciones para Oh My God, con motivo del torneo de fútbol en campos de pequeñas dimensiones que ha tenido lugar recientemente, fue preguntado por las informaciones que apuntan a que la directiva gala está buscándole salida. Él no sabe nada. Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el Paris Saint-Germain, afirmó. Tendrá fácil cumplir su deseo, pues su contrato se extiende hasta junio de 2025. Si los franceses presionan para verle marchar, tendrán que conseguir que algún pretendiente ponga sobre la mesa su precio, que oscila los 90 millones de euros y abone su salario, que no es precisamente bajo. A tenor de la prensa francesa, la situación del ex del Barcelona es de tal inestabilidad, que su compañero Mbappé ve con buenos ojos que se vayan. El delantero ha firmado un buen contrato con el club del Parque de los Príncipes y se le ha proporcionado un estatus que podría llevarle a influir directamente en decisiones de despacho. Una de sus recurrentes vías de escape estos años, el Barça, ya se ha pronunciado al respecto a través de su presidente Joan Laporta. El máximo mandatario no contempla su vuelta si no es de manera gratuita. En otras palabras, no hay posibilidad, salvo sorpresa, de que los culés negocien con el Paris Saint-Germain por él. Por tanto, Neymar que se quiere quedar en el PSG, un Neymar que con el salario que tiene, es difícil que pueda encontrar un acomodo fuera del equipo parisino. Vamos a hablar ahora de una posible llegada y de las negociaciones entre Dembélé y el PSG. Ousmane Dembélé es uno de los agentes libres más cotizados este verano. El francés aún no sabe si va a continuar en el Barcelona o bien se va a marchar a otro conjunto. Dembélé y el Barcelona aún no han llegado a un acuerdo para su renovación, pese a los continuos intentos por parte del club. El último, la reunión que tuvo Alemany con su agente Moussa Sissoko. Antes indicó Funderkato, Sissoko se reunió con Nasser Al-Kelayfi este sábado para saber las intenciones que tiene el Paris Saint-Germain y hasta dónde está dispuesto a llegar para ficharlo. El Paris Saint-Germain quiere al extremo francés para ocupar el puesto que va a dejar libre, ya confirmado, un ángel de María que tampoco tiene un destino claro. Pasan los días y solo queda poco más de un mes para que Dembélé acabe oficialmente su contrato con el Barcelona. Mientras tanto, este miércoles pudo haber marcado su último gol con el cuadro azulgrana.